Ahora, con los trascendidos de la prensa. Los trascendidos de la prensa. Muy buenos días, Jaime Auditorio, ¿cómo están? Los saludo y los abrazo muy fuerte este domingo. ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este 18 de diciembre? Bajo reserva de El Universal. El ataque a Ciro y el silencio en gobernación. En el caso del atentado sufrido por el periodista Ciro Gómez Leiva, es de llamar la atención que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no se ha pronunciado al respecto. Más llama la atención porque bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación está el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuya misión es justamente velar por periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor. Fray Bartolomé, en Reforma. Con la satisfacción de haber cumplido el capricho de su líder, los diputados y senadores de Morena que votaron en favor del llamado Plan B para ponerle en la torre al INE, acudirán a Palacio Nacional a recibir una dosis de shampoo de cariño de Andrés Manuel López Obrador. Y quienes están bien enterados de cómo se hizo la convocatoria, cuentan que el coordinador de la fracción morenista de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, no está invitado a departir y compartir los tamales de Chipilín con el presidente y sus compañeros de bancada. O sea, que si alguien creía que habría tregua navideña en el cada vez más abierto pleito entre Monreal y Palacio Nacional, se equivocó. Pues el Santa Claus de la 4T ya puso al niño Ricardito en la lista de los mal portados. Trascendió en Milenio Diario. Trascendió que en el desfile conmemorativo del Día del Policía, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que en la Ciudad de México está formándose la mejor policía del país, mientras se anunció un nuevo aumento salarial, con lo que ya acumula un alza sexenal de 45%. Y el secretario Omar García Harfuch destacó que se transitó a un modelo de seguridad ciudadana y proximidad social que ha permitido combatir la delincuencia y prevenir la violencia. Rayuela de La Jornada ¡Vaya manera de recibir a nuestros héroes!